Es que esto es una biblioteca, es la biblioteca mayor de imágenes en piedra que tiene América. No tiene par en otra parte y si esta es una biblioteca que no se repite en otra parte donde cada estatua es diferente y son muchos centenares de estatuas, entonces siendo una biblioteca las estatuas son textos y los textos son leibles, sin embargo nosotros sabemos por razones de la historia, aquí vinieron europeos, cometieron genocidio, destruyeron las culturas antiguas de América. No nos queda conocimiento de ese lenguaje que se ve en las estatuas. Usamos el título Pueblo Escultor porque esta gente, los escultores de las piedras, cinco siglos antes de la llegada de los europeos desapareció esa fase de cultura. Puede ser que no desapareció la gente, pero ya no eran hacedores de grandes tumbas y de talladores de esculturas y etc. Entonces eso ocurre tipo mil del año cristiano, ahí es donde termina esta cultura. Todo esto fue enterrado debajo de la tierra, lo que muchos aquí salen sin entender es que todo se enterró, todas estas estatuas, todas estas tumbas fueron cosas subterráneas, todo esto compuso un mundo subterráneo. Primero vamos a pasar a observar el montículo artificial elaborado, construido para una mujer. ¿Por qué? Sé que es el templo maternal o un templo para una mujer por el vientre abultado que tiene la escultura. Y lo que tenemos ahorita nosotros aquí en esta zona presentado por los arqueólogos es un museo al saqueo. Si querían mostrarnos el mundo original de estas estatuas, harían lo que yo estoy seguro que van a hacer algún día, que es volver a ponerlos en sitios adecuados debajo de la tierra para visitarlos ahí, porque eso fue lo que dejaron los antiguos. Pero el problema es que lo que tengo en mi cabeza es lo único que yo puedo sacar para interpretar algo. Entonces cuando nosotros, hijos de Europa, ustedes igual que yo, hijos del viejo mundo digamos, miramos esto, ¿qué hacemos para botar de la cabeza todo que viene de esa parte que me llevaría a conclusiones equivocadas? Inevitablemente. Eso es difícil y eso no es fácil. Sin embargo nosotros somos americanos, yo igual que ustedes. Hay muchas cosas que nos vinculan a América, empezando por la naturaleza que nos rodea, porque estamos mirando los mismos árboles, las mismas quebradas, las mismas piedras, estamos respirando el mismo aire de los que hicieron las estatuas. Y eso no es mentira, eso es ciencia. Yo en mi catálogo tengo 500 estatuas que yo he visto, yo he tocado con mis manos, ¿no? Pero entonces eso a mí me hace pensar ya especulando, me hace pensar que si yo he visto 500, entre los que están en los manos de ricos coleccionistas en todos los países del mundo y los que están en la tierra todavía tiene que ser igual o por lo menos otros 500, porque yo he vivido aquí muchos años y el huaqueo es siempre. El arte de aquí, estas son réplicas, pero este explica bien. El arte aquí es absolutamente estática. Mira, ¿qué pasa ahí? No pasa nada. Él emana lo que emana, o ella emana lo que emana. Es más como una nota, es más como una vibración musical que un mensaje, ¿sí? Pero porque no ocurre en el tiempo, digamos. Y todos son así, sean lo que sean, ¿no? Pero ese estatua que le digo, eso sí ocurre en el tiempo. Porque un felino haciendo amor con una mujer, ¿no? Y eso es un momento que existe, de la cual salen consecuencias, porque la historia implica que de las acciones salen consecuencias. Y eso es un momento que se ha hecho en la 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 que se ha hecho en la